¡Mira cómo ha llenado esto! ¡Bien, Kevin, bien! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Hala! Amplío la base. La voy a ampliar un poco, ¿eh? Voy a ampliar. Necesito que venga el tonto, la verdad. A pillar troncos. ¡Anda! Y los pone todos. Bueno. No, hombre, no. Así. Toma. Por listo. Si es que a ver. ¿A quién se le ocurre? Me gustaría ir a esa cueva que tengo ahí enfrente. Que puede que sea la de la... La de la pala. A ver, ¿puedo mirar esa nota? Esta. ¿Puedo sacar el mapa a la vez o no puedo? Tiene que ser esa. Esa de ahí, en la cueva, yo creo, ¿eh? Esa es la cueva. Yo creo que sí. Es como si mirases el mapa... Tal que así. Es esa. Fuera por la... Viera por la pala. Ah, mira qué cueva es. Y esta la había casi al principio del juego. Aquí cogí el tirachinas. Lo tenía este. Madre mía, cómo los han puesto, ¿eh? Qué lástima. Pues voy a ir para adentro. A ver si pillo la pala. Lo único que... No voy muy bien de equipaciones y eso, pero bueno. Esperemos que no sea muy difícil la cueva. Yo quiero pensar que no. No, pero ponte la linterna, porque si no... Coño, mira lo que hay. Rappel. Anda. Una bomboneición. Sí que va a haber cabrones, sí. Sí que va a haber cabrones, sí. Pues cómete unas, hombre. Ya puestos. ¡Hala! Qué bestia parda, ¿eh? Lo que sí me podéis dar es más munición. Estaría bien. A ver cuánto... ¡Anda! Lo hace sin manos. El hijoputa. Pero qué huevos. Va a haber costillos y va a haber de todo aquí. Buah. A ver de todo aquí. Y nada bueno. Ah, bueno no, que hay que nadar. Nadaremos. 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 ¿Qué cojones? Me meto por debajo. Y hay un camino aquí secreto. En el fondo del mar del mar. ¿Y esto dónde me lleva? ¡Ay, qué susto! ¡Hola! Vengan para aquí, vengan. Vengan, vengan. Ahóguense. Vengan, vengan. ¡Vamos, atácame! ¡Ataque! ¡Qué cabrones! No se meten en el agua, ¿eh? ¡Ataquen, ataquen! ¡No entran al agua! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, atácame con rabia! ¡Atácame con rabia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué hijo de puta, eh! ¡Qué cabrones! No se meten al agua esta vez. ¡Pues han cambiado la inteligencia artificial! ¡Ala, ese está muerto! Pues listo. Antes se tiraban a la primera. Supongo que la han cambiado. ¡Sí! ¡Mírale! ¡Se ha quedado encima de su colega! ¡Ala, muerta! Y ahora estos no te dan... No te dan armadura, ¿eh? ¡Ala, muerto! Estos no te dan nada. ¡Vamos, ven! ¡Ven, valiente! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Oh, no! ¡No, sí la han cambiado! Lo que pasa es que son tontos. Mira, mira lo que le cuesta atacar. Los mismos siguen igual de tontos, ¿no? Bueno. Si te quedas dentro del agua es como que se lo piensan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, ven! ¡Ala, muere! ¡Ah, no! ¡Qué cabrón! ¡Pero atácame! ¡Joder! ¡Hala, muere! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Combona. Traje de neopreno. ¡Anda! El traje de neopreno. ¿Y solo había eso ahí? Sí. Bueno. Va a haber de todo por aquí. Me lo voy a poner. ¡Ahí va! A ver, a ver. ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¡Au! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, imbécil! ¡Ven! ¡Ven, atácame! ¡Qué desgraciado! ¿Ha muerto o no ha muerto? Espera, que te ayudo a morir. ¡Hala! No te dan ahora armaduras espantosas. ¿Por qué? Si es la única forma de conseguir armas buenos. ¿De estos dices? Sí, pues ya eso no está. ¡Hostias! Fuck. Vaya. Qué contrariedad, eh. Hay algo por aquí. Pues... Fatal, eh. Terrible. Le echas de ballesta. La ballesta era buena también, eh. Pero de cojones, tío. Hay dos caminos. Está este y otro. Hostias. ¡Vamos, señora, vamos! Hija de puta. ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Fuera! ¡Au! Buah, todos los que hay. Y son duros, además. Y son duros de cojones. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, oye! ¡Muérase! ¡Vaya! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Miren demasiados, eh! No hay una lanza mejor. De momento, no. De momento, no. ¡Au! ¡Fuera, fuera! ¡Señora! ¡Vaya hasta la mierda! ¡Hala! ¡Cómo ataca la cabrona! ¡Señora! ¡Corre, corre! ¡Retirada! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Está puesto fino! ¡Sí, eh! Además que en un momento. ¡Que viene, que viene! ¡Aaah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ahógate! 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 ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Muere! ¡Hostia, muere! ¡Una menos! ¡Y ese es el que tiene mil lanzas! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Se ha ido! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Hijo de...! ¡Vamos, ven! ¡Ven, atácame dentro del agua! ¡Ven! ¡Hala! ¡Muere! ¡Y me devuelve mis lanzas! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Tengo ganas de tener un arma mejor, tío! ¡Esto es una puta mierda de armas! Bloque de C4, granada... Vale. ¿Alguno más? Yo espero que no. ¿Hola? Sí, sí que hay más, sí. Sí que hay más, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo cócteles molotovs también, ¿eh? ¡Míralo, atascado en la pared! He visto una sombra enorme, ¿eh? Ven, hombre, ven. No te vayas. Ven, ven, amigo. ¡Au! ¡Hijo de puta! Me he dejado un sitio, ¿no? ¡Hijo de la gran perruita! ¡Me va a matar! ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Rápido! ¿Viene o no viene? Si le doy al 4, ¿tengo pa' curarme? No, al 4, no. Al 6. No, no tengo. ¡Rápido! ¡Buff! ¡Hijo de puta! A ver si viene. ¡Hijo de... Hijo de una hiena, ¿eh? ¡Aquí, míralo! ¡Uy! ¡Ven aquí, ven! ¡Aquí hay más! ¡Retirada! A ver si me siguen. ¡Vamos, seguirme! ¡Seguirme por aquí! ¡Al agua, ven! ¡Os invito a la piscina, hombre! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, ven! ¡Vamos, ven! ¡Ven! ¡Se ha caído al agua! ¡O no! ¡No, no se ha caído al agua, el hijo puta! ¡Vamos, ven! ¡Hijo de la gran! ¡Au! ¿Te has ahogado? Si te has ahogado, me sirve. No le veo, ¿eh? ¿Dónde está el de la lanza, tío? ¿Es este? Sí. ¡Ala, muere, cabrón! Voy a hacer alguna armadura, tío. Mira lo que tengo aquí. Una de estas. Pues venga. Flechas tengo. Lo que pasa es que aquí no veo mucho. Y es que se quita la linterna cuando eso... Usar cinta para el mordehueso es muy distinto que cuando solo costaba cuerda. ¡Ya! Ya ves. La cuerda la hacías con nada. Le hago la metralleta, ¿eh? Pues listo. O lista. ¿Me puedes devolver mis flechas? ¿Ya, muerta? Parece que sí. La hacen la metralladora y flipan. Hay dos caminos, ¿no? Ah, no. Por aquí no hay camino. Por ahí no hay nada, de hecho. Tenemos por donde vengo y para allá. No hay nada más. Por aquí. Vamos, que voy a conseguir la pala. ¡Venga! ¡Hostias! Costillo. Joder, como los líquido a los costillos, ¿eh? ¡Guas! A ver dónde está la L que no veo. ¡Hala! Costillo lo reviento. Seguro que hay alguno más por aquí. ¡Anda! Pero, ¿qué cojones? ¿Qué es eso? Hostia, qué cantidad de bichos. Ese bicho es nuevo, ¿no? Ese bicho no estaba antes. ¡Qué cabrón! ¡Me cago en! ¡Me cago en! No, no. Ese bicho no estaba antes. Ansi no es. No es Ansi. ¿Qué está haciendo? ¡Qué desgraciado! No le he dado ni una, yo creo. ¡Adiós! Ven, no huyas. ¡No te tengo miedo! ¡Arma, mini bromi! ¡Oh, me ha dado! ¡No! ¡Pero sal de aquí! ¡Au! ¡Qué duro! ¡Hala! ¡Madre de Dios! ¡Qué cabrón! ¡Au! ¡Qué cabrón! ¡No le veo! ¡No se muere, tío! ¡No se muere! ¡Qué duro! ¡Madre de mi vida! ¡Cuántas flechas le he lanzado a este! ¡Le tenía que haber tirado molotov, es verdad! ¡Se me olvida que los tengo! ¡Ah, te da dos armaduras de estas! ¡Te da dos! ¿Alguna flecha más, amigo? ¿Qué me traes que devolver? ¡Son mías, eh! ¡Son mías! ¡Mira los dedos! ¡Pero qué cojones! A ver... Lo primero... ¿Tengo agua? No. Pues bébete una lata. Eso es lo primero. ¡Ay, que me pica la nariz! Y ahora... Me voy a equipar esto, esto y esto. Vale. ¿Cuántas flechas en 3D tengo? A ver... ¿Cuántas he recuperado? Tengo 13. ¿Y de las de carbono ni una? Ah, sí, 8. No son muchas, eh. No son demasiadas. Tiene que estar costillo por aquí también. Tiene que estar costillín por aquí también. ¡Pude! Ya te digo que se está. Pero vamos, yo creo que me he cargado al boss, eh. ¡Hijo de puta! ¡El puto bicho! ¿Hola? ¡Linterna montable! ¡Hostia puta! Mira dónde estaba la linterna. ¡Mira! ¡Mira costillo! Lo único que hay no le veo. A este sí le veo. ¡Hostia! Hay 200, eh. ¡Ah! ¡Que hay otro de estos! ¡Ah! ¡Hijo de la gra... ¡Puta! No se muere costillo, eh. ¡Muérete costillo! Vale, un costillo menos. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Por dónde he venido? Por aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! Que me equipan los cócteles. ¡Madre mía! ¿Cómo corre este, no? ¡Hala, muere! ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Cóste el molotov! Me lo voy a poner en el 7. Enciéndelo. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de la gran... ¡Perrida! ¡Corre, corre! ¿Dónde está la L? ¡Que no la veo! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Venga, ¿qué vas a hacer? Un salto de esos tuyos. ¡Arde, cabrón! ¡Arde! ¡Retirada! ¡Fatal, eh! ¡Se habrá apagado ya! ¡O no! ¡Ese que se ha apagado, sí! ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Rápido, enciende otro! ¡No le veo, no le veo, no le veo! ¡Le veo, le veo! ¡Va a saltar! ¿O no? Dime que se ha quemado. Por lo menos se ha quemado. ¡Sal, sal! ¡Uy, eh! ¡Huye! ¡Huye! ¡Buah! ¡Dios! ¡Le hecha impresa en 3D! ¡Madre de Dios! ¡Tiene que estar por aquí la pala! ¡Au! ¡Fuck! 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 ¿Y el costillo ha desaparecido? ¡Joder! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Hijo de la gran Vaya Bueno, le he quemado Por lo menos Vamos, ven, ¿qué vas a hacer? Que bicho más duro, tío Se ha muerto Se ha muerto Madre de Dios Peleando como un campeón, ¿eh? Madre mía Bueno, viendo Con el tamaño que tiene Me tendría que dar para hacerme un árbol entera Y otra de repuesto, sí, sí Pero no, no, te da dos trozos y se queda a gusto, ¿eh? El bicho Míralo Qué bicho más raro, tío Pero raro de cojones ¿Y costillo dónde está? No está allá Joder, ¿eh? Pechita No, ha desaparecido, tío Y el que maté por aquí Supongo que también, claro Pero eso no debería ser así, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¡Ah, que hay otro! Ah, no, es un costillo Al lado de ese bicho costillo Ya no me da miedo O sea, el costillo Lo hace en la ametralladora Y muere bastante fácil ¡Hala, que hostia! Por hablar Muere, cabrón ¡Madre de Dios! Costillo procede a matarlo en 3, 2, 1 No, 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 no Estoy vivito y coleando Vivito y coleando estoy Y por aquí ¡Ah, mira! Que está aquí el otro Que maté Ven, dame cosas Pero este no tenía flechas clavas ¿O no debería tener flechas clavas? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Dios mío, déjenme en paz Que hay un PC Ah, que puedo interactuar con el PC ¿Para qué? Acá hay una explosión ¿No maté un costillo por aquí, tío? Me sonaba que sí, eh Maté a costillo por aquí Pero no sé ¡Madre de Dios! Pobre hombre ¿Qué hago? ¿Le doy al ordenador este? A ver qué pasa Venga, va, dale Descubriste una nueva ubicación Búnker de mantenimiento ¡Ah, ah, ah, ah! Nacho Cómete una de estas Y ya que estoy Equípatelo todo Todo todito Traje de neopreno Resistente al agua Me ¿Qué suena, tío? Oigo un montón de movidas ¿Y la pala qué? ¿Dónde coño está la pala? Buah Darme granadas Que no tengo No me dice cuatro, cabrones Y eso también me vale Bien, bien Balas de nueve milímetros Me sirve Siempre vienen bien Me sirve, me sirve Joder, tremenda cueva, eh Y poco se habla de mi manera De sobrevivir a ella También Todo se ha dicho ¿Y eso que voy con armas de mierda? No tengo ni el arco compuesto O sea, imagínate Gracias por las balas Gracias por las balas ¿Y dónde está la pala? ¿Será avanzando más? Tío, ha tenido que desaparecer El puto costillo Que creo que tenía Flechas mías clavadas todavía Y ha tenido que desaparecer El pedazo de cabrón O me suena que me carga uno por aquí ¿No? ¿O es que me estoy volviendo gilipollas? Pues también podría ser No, no No hay costillo A la vista, ¿no? Bueno O avancemos Más balitas ¿Y qué es eso? Flechas de fibra de carbón Y te da una flecha, tío Pero dame dos o tres Por lo menos Yo que sé Puestos a pedir, ¿verdad? Tiene que estar la pala En esta cueva No me toquéis los cojones ¿Onda? Dinerador ¿Ya? Qué random Tensito, ¿eh? La mierda Estaba tensa la mierda No, hombre, no Pero qué necesidad Tú mueres Por listo Hostia, costillo Me has dado Pero te has muerto O sea, ¿qué? Me suda la picha, costillo Y se hunde ¿Por qué? ¡Hala! Sí que vienen Como estúpidos, ¿eh? No le puedo mover A la esta No le puedo mover Para allá Al costillo Para quitarle La armadura No tiene pinta Pero si hago pie Me deja, ¿no? ¿O no? Costillo Me hubiese gustado Quitarte la armadura Cabrón Pero no tiene pinta De que vaya a ser posible Que te den por culo Costillo Eres muy pesado Ven, sígueme Ven, amigo Ven Ven Ven, hombre Ven No llores No llores Ven No llores Ven Vamos, que nos vamos a dar un baño Vente Ven, corre Ven Ven, ven Tienes pinta de no ducharte en tiempo Ven Ven Ven, hombre Ven Ven, amigo Ven 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 para aquí Ven No, pero ven 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 Entra al agua Por mí Ven 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 Estoy aquí, ¿eh? Te tengo al lado Cabrón Me gustaría que te ahogaras Aquí en el agua Te meto una pinchada, ¿eh? Ven Ven a por mí Ven Ven, hombre Pero, ¿por qué tanto...? ¡Bueno! Vamos ¿Por qué te haces de rogar? Ven Entra Ven Entra aquí Vamos Atácame Cagón Cagón de mierda Au Se la ha desgraciado Y el bebé se ha muerto Por si acaso Pero ven Hombre Ven Ay, Dios mío ¡Qué pesadilla! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, imbécil! ¡Muere! 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 ¿Qué coño? Ah, esto es lo que se veía Cuando jugábamos al juego Lo que quiera que sea aquello De allí del fondo ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, mierdecillas de estos ¡Muere! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sonado? ¡Coño! ¡Muere! ¡Joder! Putos fetos De los cojones ¡Y la música! ¡Mira la pala! ¡Hala! Ya tengo la pala ¡Qué cojones! ¿Qué será eso, tío? Porque esto creo que No lo llegamos a desvelar Del todo, ¿no? A ver, un momento ¿Dónde estaba Esto? No se puede allí No se puede Disparar para allá, eh A ningún lado, además ¡Hostia! Que me muero de sed Solo tengo esto Para beber, eh No tengo nada más Y me puedo comer ¿Qué me puedo comer? Una de estas Venga, va Comer Me sirve No hay nada más Que la pala, eh No hay nada más Nasty del more Pues nos podemos ir Igual que hemos venido Pues nos vamos Eh Y aquí ¡Anda! Dinero Esto es secreto ¿Qué hay aquí? Ah, mira El escondite Del dinero Dame, dame, dame Y unas balitas De escopeta Bueno Pues no me acordaba De esto, eh ¿Qué haces ahí, amigo? ¿Qué haces tú ahí? A ver Espérate Toma Un presente para ti Para que luego te quejes ¿Qué coño? Que ha roto la pared El flipado este A ver Paso 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 ¿Y qué hay por aquí? ¿Qué coño? ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Puta mierda! Toma Toma ¡Hijo de! ¡Dale! ¡Pínchale coño! ¡Au! ¿Qué vas a tener tú, amigo? Ah, no tienes nada Qué raro esto, eh Algo tendrá que haber Hago alguna armadura De hueso más Ahora que estoy a tiempo ¡Hala! Voy un poco más cubierto ¿Ven algo raro? Ahí como al otro lado De la pared Algo así Algo así ¡Hala! ¡Au! ¡Los putos niñatos estos! ¡Y! ¿Quién queda? ¿Ninguno? Se ve que no Es que eso de que la armadura de hueso te gaste cinta es... Jodido, ¿eh? ¿Es agua? ¿O es una caída tremebunda? Parece una caída tremebunda ¡Espera! No me deja No me deja clavar esto Bueno, tremebunda tampoco ¿Qué suena, tío? ¿Qué escucho? Suenan cosas returbias, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Esto es la salida? Es la salida ¿Y qué coño es eso que está sonando? ¡Eeeh! Suena algo por aquí, pero raro, ¿eh? Pues nada Nos vamos ¡Hala, vámonos! De aquí a la verga Ya estaba bien ¿Y es de día? A ver Eh... No De día, de día Lo que se dice de día No es A ver Mi base está para allá Voy a volver, sí ¡Eh! ¿Y eso de ahí? ¿La M esa que palpita ahí? ¿Qué será? ¿Qué es lo que se dice de día? ¿Qué es lo que se dice de día? ¿Qué es lo que se dice de día? ¿Qué es lo que se dice de día?